Mis personajes hablan poco, es cierto, pero no son asociales, insociables ni insolidarios, sino solitarios a su pesar. Ellos declinan un progreso mecanizado y frío, es cierto, pero simultáneamente este progreso lo rechaza a ellos. Un progreso competitivo, donde impera la ley del más fuerte, dejará ineluctablemente en la cuneta a los viejos, los analfabetos, los tarados y los débiles. De esta manera son muchas las criaturas y pueblos que por expresa renuncia, o porque no pudieron, víctimas de un desarrollo tecnológico implacable, han dejado pasar el tren de la abundancia y han quedado marginados. Porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos entendido, ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación, de la autocracia y la desconfianza, de la injusticia y la prostitución de la naturaleza, de la explotación del hombre por el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso yo gritaría ahora mismo con el conocido protagonista de una canción americana. Que paren la tierra, quiero apearme. Que lo que veo es que hemos desbaratado, hemos destrozado una cultura rural que tenía muchos valores, pero lo terrible para mí es que no veo de momento que la hayamos sustituido por nada noble. Que lo que veo es que hemos destrozado una cultura rural que tenía mucha gente, pero lo que veo es que no vivía. Que lo que veo es que no vivía.